Que bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en el Evangelio de Mateo y vamos al capítulo 14 y vamos a leer en el versículo 25 Mateo 14, 25 Vamos a leer desde el versículo 24 para estar en contexto. Dice la palabra de Dios Y ya la barca estaba en medio de qué? En medio del mar, ¿cierto? ¿Azotada por qué? ¿Qué azotaba la barca? Dice las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron gritos de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo ¿Qué les dijo? Vamos a leerlo todos. ¿Qué les dijo? Ten ánimo. Yo soy, pero ¿qué les dijo también? No tengan miedo. Este es un pasaje que creo que es muy acorde a la necesidad que tenemos muchos en esta noche. En medio de la oración le decíamos al Señor que quizás muchos de los que estamos esta noche aquí conectados de los que estamos aquí presentes a lo mejor experimentamos un día difícil un día complejo un día de esos que uno no quisiera que se repitieran pero gloria a Dios que a pesar del día difícil que a pesar del momento difícil el Espíritu Santo encontró en nosotros un espacio para convencernos de venir a congregarnos de venir a servirle de venir a recibir una palabra Dios es bueno porque al final nosotros podemos buscar cualquier excusa para con ella justificar no estar aquí sin embargo tenemos claro que cualquier minuto que invertimos en el Señor será ganancia siempre será bueno venir al Señor siempre será bendición venir a congregarse siempre será para algo bueno que Dios coloca en nosotros el querer y el hacer acabamos de leer un pasaje donde se evidencia un momento difícil que estaban viviendo los discípulos de Jesús ellos vienen en la barca ellos están en el mar dice estaban en medio del mar o sea no estaban en la orilla habían salido a hacer su faena de pescadores y dice que la barca estaba azotada por las olas las olas las levanta el viento pero da un detalle adicional y dice que el viento era contrario la barca iba en contra de la dirección en la que se estaban moviendo las olas aquí no dice cuánto tiempo duraron en la barca aquí no dice cuánto tiempo tenían de estar en el mar era de noche lo cierto es que a la cuarta vigilia la cuarta vigilia es el equivalente a las cuatro de la mañana cuatro y media de la mañana donde es la parte más oscura de la noche a esa hora no se aprecia o luna no se ve el sol en el horizonte todavía y es una metáfora perfecta en esta noche con respecto a aquellos que están viviendo un momento difícil en este momento en su vida la cuarta vigilia representa precisamente el auxilio de Dios en el momento que más se necesita la cuarta vigilia representa la mano de Cristo llegando en el momento que más se necesita y en el momento en que pareciera que todas las esperanzas se agotaron a esa hora de la madrugada los discípulos era tal la oscuridad que no conocieron a Jesús nos damos cuenta en el versículo 26 que los discípulos viéndolo andar sobre el mar dice que tuvieron miedo y dijeron es un fantasma lo que quiere decir que no reconocían a Jesús por la oscuridad que los envolvía el hecho de que seamos creyentes no nos hace inmunes a tener momentos de cuartas vigilias momentos en los cuales las circunstancias que estamos viviendo se levantan de tal manera para tratar de que no vayamos a distinguir a Jesús claramente al lado de nosotros separaciones ataques enfermedades escasez lucha persecución por enumerar cualquiera alguno de las situaciones que podíamos enfrentar que se levantan como fuertes olas en contra de la barca que representa nuestra fe porque la barca representa la fe que nos contiene nosotros debemos estar dentro de la fe siempre se ha dicho que la fe debe estar dentro de nosotros pero es que nosotros debemos estar contenidos dentro de la fe porque es la única manera de flotar si nosotros llegamos al agua y nos llenamos de agua nos hundimos pero si nosotros estamos contenidos dentro de algo vamos a flotar y la fe debe contenernos a nosotros es la única manera de flotar y de resistir ese ataque o ese momento de cuarta vigilia vamos a hablar del momento de la cuarta vigilia haciendo referencia a esa situación que está fuera de nuestro control los discípulos no podían ordenar que saliera la luna los discípulos no podían ordenar que saliera el sol porque hay leyes inmutables de Dios y el mismo Dios dice Génesis 1 que colocó día con el sol y noche con la luna Dios estableció algo que el hombre no puede anular y en esos momentos en los cuales la situación se levanta de tal manera que sientes que perdiste el control absoluto de todo que sientes que lo que estás viviendo nunca lo habías vivido que sientes que lo que está sucediendo te rebasa en todos los sentidos a esos momentos les vamos a llamar las cuartas vigilias la primera vigilia cuando se hacen vigilias en las congregaciones empieza a las 8 de la noche la segunda vigilia entre 10 y 12 de la noche la tercera vigilia entre 12 y 2 3 de la mañana y la cuarta vigilia es entre las 4 hasta que salga el sol y esto nos lleva a una posición en la que solo el que resiste la cuarta vigilia ve salir el sol porque después de la cuarta vigilia viene la aurora y que es la aurora es donde el sol empieza a resplandecer viene esa claridad empieza a insinuarse hasta que de repente tenemos el día encima Dios mismo muchas veces ha permitido que nosotros vivamos procesos para llegar a una cuarta vigilia cuando Dios tiene un propósito con nosotros cuando nos hemos resistido al proceso que Dios nos ha planteado cuando le estamos haciendo oposición al llamado que el Espíritu Santo nos hace de rendirnos a Cristo Dios va a permitir situaciones que nos van a llevar a ese punto en el cual llegamos a la cuarta vigilia donde no se ve luna donde no se ve sol donde no hay claridad donde todo se ve difuso porque el ojo humano no distingue en la oscuridad y es en ese momento cuando la fe que nos contiene se convierte en la barca que nos hace flotar y resistir el golpe de la situación en el momento difícil cuando más hay que clamar al Señor no es en el momento difícil cuando le damos la espalda a Dios desafortunadamente nuestra naturaleza cuando sucede algo diferente a lo que le hemos pedido a Dios la reacción más cómoda es ¿y dónde está Dios? Dios se olvidó de mí Dios no me escucha ¿de qué me sirve orar? ¿de qué me sirve congregarme? pues déjame decirte algo mi hermano y hermana que me escuchas esta noche quizá lo que estés viviendo hoy es el fruto de una oración que hiciste porque definitivamente cuando Dios decide entregarnos algo tiene que prepararnos para recibir lo que nos va a dar quizá en el momento que dijiste quiero conocerte Jesús quiero saber quién eres tú no dimensionaste las palabras que dijiste en ese momento porque quizás ese momento complejo difícil eso que te ha sacado lágrimas hoy es parte de esa respuesta por aquella oración que hiciste diciendo quiero conocer a Jesús quiero saber quién eres tú quiero que me muestres tu gloria y es que la gloria de Dios se va a manifestar en los momentos difíciles hemos dicho muchas veces que es fácil hablar de bendición es fácil hablar de la gloria de Dios en mi vida cuando abres la nevera y la nevera está totalmente llena cuando vienen a tocarte para cobrarte una deuda y tienes todo el dinero necesario para pagar y que te quede pero hablar de la gloria de Dios cuando nuestros ojos no ven nada se llama fe la fe que nos contiene en medio del mar de las circunstancias el mar representa mundo si es cierto pero en este momento para nosotros el pasaje que acabamos de leer de Mateo 14 25 y 26 representa circunstancias las olas que se levantan para golpear la barca el viento que se levanta con toda su fuerza para que no avances todo esto cree que Dios lo está viendo que está al control de Dios que la mirada de Dios está atenta sobre todo lo que tú estás viviendo Dios está esperando simplemente tu reacción y mi reacción porque en medio de ese accionar que pudiéramos decir el enemigo se me levantó el diablo se me levantó en medio de ese accionar también puede estar la mano de Dios recordemos que el diablo acusó a Job delante de Dios y Dios le dijo tócalo quítale el dinero quítale los hijos quítale la esposa quítale la posición social quítale todo pero respeta su vida lo que quiere decir que Satanás tiene límites Dios le ha establecido límites al diablo y es algo que nosotros como creyentes debemos recordarlo en todo momento nunca Satanás podrá avanzar más allá de lo que Dios le permita en tu vida nunca el diablo podrá hacer más de lo que tú le permitas que haga en tu vida y si Él está detrás de los ataques que estás recibiendo Dios le tiene contención y si Él está detrás de tu escasez y si Él está detrás del abandono y si Él está detrás de la enfermedad Dios le tiene límites y si Él está detrás de los conflictos que estás experimentando Dios le tiene límites porque nunca podrá pasar por encima de los límites que Dios le ha establecido al final termina siendo un modo útil en mano de Dios en algún momento ponía un ejemplo que si yo hago una obra de arte yo pinto un cuadro que yo considero que es el mejor cuadro que he pintado en mi vida yo sería incapaz de coger ese cuadro y rayarlo pero si yo el cuadro se lo vendo al hermano Daniel y el hijo del hermano Daniel se lo daña ¿a quién busca usted para que se lo restaure? al autor al pintor Dios no daña a Él mismo no va a dañar lo que dice que hizo bueno y bueno en gran manera y si el diablo aún hubiera dañado la obra de Dios Dios tiene el poder para restaurarnos Dios tiene el poder para levantarnos Dios tiene el poder para poner un límite a las tinieblas y decirle Él es mi hijo Él es mi hija y hasta aquí lo tocaste que el viento es contrario sí que duele sí que se siente sí claro que se siente pero lo que sale de tu boca marca marca la diferencia entre lo que no conocías y lo que el Espíritu Santo te ha enseñado en medio del mar en medio de la cuarta vigilia cuando en medio de las circunstancias te derrumbas a renegar te aseguro que vendrán más circunstancias Samuel Hernández salmista en una de sus canciones él decía que le pidió a Dios paciencia y Dios no le dio paciencia Dios le permitió circunstancias que le enseñaron a ser pacientes el día que nosotros vinimos a Cristo y le abrimos nuestro corazón ese día el Espíritu Santo colocó en nosotros una carga un equipo completo y en ese equipo vino una palabrita de dos letras que se llama fe y esa fe se convierte en un músculo que debe ser ejercitado se convierte en algo imprescindible para nosotros porque solo por la fe estamos en fiel solo por la fe creemos que la situación va a cambiar solo por la fe creemos que Dios nos va a levantar solo por la fe creemos que vamos a soportar la cuarta vigilia y que veremos salir el sol no es pecado que tengas miedo Jesús no condenó a los discípulos porque tuvieron miedo hermana Debris ahí dice que Jesús los condenó hermano Daniel dice que Jesús los condenó ¿qué les dijo Jesús? versículo 27 ¿qué les dijo? ¿qué les dijo? tened ánimo yo soy no temo Jesús no te va a condenar porque tú tengas miedo Jesús no te va a condenar porque tú tengas dudas en medio de tu cuarta vigilia Jesús va a buscar la manera de que tú entiendas que Él está contigo Él le dijo a los discípulos como ellos creyeron que era un fantasma le digo oiga tengan ánimo soy yo no temo pero es que hubo un detalle en los discípulos que movió a Jesús mire los discípulos los discípulos viéndole sobre el mar se aturbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo ellos no se quedaron callados ellos le dijeron a Jesús eres tú o es un fantasma por eso la respuesta de Jesús soy yo no tema soy yo quizás hoy tú necesitas escuchar que es Jesús el que está detrás de tu miedo de tu inseguridad de tu temor de tu ansiedad quizás necesitas oír soy yo ten ánimo cuando Jesús le dice tengan ánimo que les estaba diciendo esto equivale a que oye cálmense cálmense no se derrumben no se asusten soy yo no tema Jesús estaba al control tanto estaba al control de la situación que Jesús viene caminando sobre las olas y las olas eran las que estaban golpeando la barca o sea que en medio de tu situación Jesús está por encima de tu circunstancia el asunto es tú lo crees tú lo crees porque es nuestra fe la que va a provocar que Jesús venga y diga ten ánimo levántate soy yo no tengas miedo no es fácil cualquiera puede decir para usted es fácil porque usted no lo está viviendo pero el hecho de que el pastor y la familia del pastor no hagan público sus procesos no quiere decir que no vivimos procesos sino que desafortunadamente cuando un pastor dice oren por mí que está sucediendo esto la gente no interpreta que el pastor se está poniendo al nivel de la oveja diciendo yo vivo lo mismo que tú estás viviendo oremos los unos por los otros sino que muchos lo que hacen es criticar juzgar y cuestionar asumiendo si ese es el pastor que se deja para mí pero al final delante de Dios simplemente somos hombres y mujeres con un propósito usados con Dios por Dios para un propósito pero delante de Dios desde el reino de los cielos los años en el ministerio los títulos teológicos las escuelas bíblicas nada de eso impresiona a Dios al final todos somos pueblo todos somos hijos los que hemos reconocido a Jesús como salvador y señor tenemos ese privilegio de ser reconocidos en los cielos como hijos de Dios en ánimo en ánimo no estamos solos esta noche quizás nuestros ojos no están viendo lo que queremos ver pero nuestro corazón debe estar convencido que aunque no veo algo va a ser Dios ¿sabes qué? el diablo quiere que digas desde que me empecé a congregar todas las cosas me están saliendo mal eso quiere que salga de tu boca por parte de Satanás pero los que estamos en Cristo sabemos que cuando levantamos nuestra mirada a los cielos y empezaron los ataques y las luchas entonces es porque estamos caminando en la dirección correcta porque Satanás va a levantar vientos contrarios Satanás te va a levantar olas Satanás va a tratar por todos los medios de que nuestra fe en Cristo se haga pedazos pero cuando la fe nos contiene flotaremos cuando la fe nos sostiene Cristo encontrará el motivo para venir al lado de nosotros a decirnos como nos dice esta noche ten ánimo soy yo no tengas miedo somos cuidados a apegarnos a cosas y a personas cuando venimos de procesos dolorosos cuando venimos de situaciones que nos han marcado y nos han traumatizado tenemos la tendencia de aferrarnos a lo primero que se nos atraviesa a la primera persona que se nos atraviesa al primer empleo a la primera tabla que se nos atraviesa creamos apegos y quizás esos apegos no estaban en el plan de Dios y Dios tiene que sacudir y permitir que venga el mar y se levante que venga el viento y sople contra ti para que entiendas que en medio de esa oscuridad que estás viendo en ese momento debes recordar que hay alguien que está dispuesto a decirte soy yo ten ánimo y cuando él dice soy yo te está diciendo no te apegues a lo que te has apegado porque a veces Dios tiene que quitarnos cosas a las que nos hemos apegado personas a las que nos hemos apegado porque nos están estorbando en lo que Dios ha preparado para nosotros lo que tú hoy ves como derrota puede ser el principio de la victoria que Dios ha preparado lo que tú ves como un final puede ser el principio de lo que Dios ha preparado lo que tú ves como un hasta aquí llegué puede ser la excusa perfecta para que desde los cielos gracias a tu fe y a tu oración Jesús esta noche diga de ti sobre ti ten ánimo soy yo no tenés no hay situación que sobrepase a Cristo a nosotros nos cuesta claro que nos cuesta y esa debilidad es la que nos tiene que acercar a Cristo no alejarnos de Cristo así que quiero decirte algo antes de que oremos y terminemos este pequeño mensaje sea lo que sea que estés viviendo hoy sea lo que sea que sientes que estás perdiendo sea lo que sea que dices que se acabó sea lo que sea que sientas que tu vida llegó al límite que todo te rebasó Cristo está al control Dios está pendiente de ti Dios sabe de que tienes necesidad tú no eres cualquier cosa para Dios y termino con esto parte del devocional que el Señor me regaló para hoy cuánto vales tú para Dios Jesús vivía en una eternidad pasada porque antes de la creación del hombre hay una eternidad pasada y Jesús estaba al lado del Padre en esa eternidad y Jesús suspende esa eternidad la pone en pausa por 33 años para hacerse hombre y va a morir en la peor de las muertes que podía alguien morir desangrado abandonado su propia gente lo rechazó burlado pero resulta que eso que estaba sucediendo allí estaba demostrando todo lo que tú vales para Dios dice que no escatimó la última gota de sangre de su hijo con tal de salvar tu alma y mi alma mira todo lo valioso que eres para Dios por tanto la cuarta vigilia que estés viviendo no está lejana de la mirada de Dios tú crees que Dios va a invertir toda la sangre de Jesús por tu alma para dejarte tirado en el mar ese no es Dios tú crees que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y obediencia al Padre y te va a dejar tirado en medio de las circunstancias ese no es nuestro Jesús yo te invito en esta noche a que no importa el tamaño de la prueba de la situación del conflicto no importa lo que hoy te sacó lágrimas nada de eso es mayor que el amor que Dios tiene por ti nada de eso es mayor que el precio que se pagó por tu vida en los cielos por tanto esta noche el Señor te dice ten ánimo cree un poco más inténtalo otra vez vamos levántate y vuelve a intentarlo no tenga miedo yo soy dijo Jesús así que te invito en esta noche a que inclines tu rostro allí donde te encuentras y vamos a orarle a nuestro Padre Celestial diciéndole Padre aquí estoy esta noche quizás he vivido un día como no esperaba vivirlo quizás los tiempos que estoy viviendo son tiempos complejos estresantes estresantes donde la aflicción ha golpeado nuestra vida donde las situaciones se han escapado de nuestro control y dominio entendemos que estamos atravesando la cuarta vigilia pero después de la oscuridad viene el sol Dios no se detiene y sea lo que sea que hoy estemos viviendo Señor creemos en el nombre de Jesús que está bajo tu control vamos seca tus lágrimas allí donde estás ten ánimo esta noche te entregamos amado Padre Celestial nuestra preocupación nuestra ansiedad nuestro dolor nuestro desánimo nuestras inquietudes nuestras dudas nuestra incertidumbre te la entregamos a ti quizás como hombre yo no sé que va a pasar mañana con mi vida pero como hijo de Dios debo creer que Dios ya preparó algo perfecto para el día de mañana así que te damos gracias en esta noche amado Padre Celestial por lo que hiciste por lo que permitiste por lo que nos diste aún por lo que no hemos recibido por aquello que estás preparando para nosotros te damos la gloria te damos gracias en el nombre de Jesús Padre oramos nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús para orar por aquellos hermanos y hermanas que están en nuevos procesos que están comenzando a andar que están en el proceso donde tú ahora estás tratando con sus vidas donde tu espíritu está moldeando sus caracteres sus temperamentos sus dudas sus preocupaciones y aflicciones donde tú estás permitiendo situaciones que quizás nos lleven y los lleven al límite para enseñarles y enseñarnos que claman los justos y Jehová los escucha que los que buscamos tu rostro no somos avergonzados dice tu palabra recibe toda la gloria recibe toda la honra amado Padre celestial en esta noche y derrama de tu paz en cada corazón que esta noche necesita experimentar paz derrama de tu gozo en cada corazón que esta noche está experimentando tristeza o depresión derrama de tu gloria sobre cada vida que esta noche ha sentido que sus esperanzas se agotaron que sus fuerzas se acabaron que su fuesta golpeada te lo pedimos en el nombre de Jesús y que cada nuevo comienzo esté acompañado del testimonio que nos dejó cada enseñanza recibida por ti te damos gracias te damos gloria te damos honra en esta noche Padre y si esta palabra tú inquietaste mi corazón de traerla es porque sabes que empezando por el que hoy tiene este micrófono necesitábamos recibirla allí donde tú te encuentras tanto el que está aquí como el que está fuera de Barranquilla el que está fuera de Colombia tú eres cuerpo eres mi hermano eres mi hermana en Cristo y por tanto esta palabra también te alcanza allí donde tú estás el Señor te dice ten ánimo no estás sola no estás solo solo confía solo cree porque Él hará Él sabe de que tienes necesidad gracias te damos en esta noche amado Padre celestial en el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te alabamos y reconocemos tu señorío tu majestad amado Padre celestial bendito seas bendito tu Espíritu Santo que esta noche pasando por encima de nuestras aflicciones y preocupaciones nos levanta nos habla nos fortalece y nos trae esperanza de que todo tendrá una solución de que algo vas a hacer porque después de la cuarta vigilia siempre brillará la luz del sol gracias te damos en esta noche Dios en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios Dios les bendiga a todos en esta noche Dios les bendiga a todos allí que están allí a través de Facebook a través de Youtube y si el señor no ha venido nos veremos nuevamente con el segundo seminario para familias que tendremos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana 10 y 30 de la mañana perdón 10 y 30 de la mañana hora de Colombia segunda parte de lo que todos quieren saber pero nadie se atreve a preguntar Dios les bendiga a todos Dios les bendiga a todos a cada uno de ustedes hermanos y hermanas y Cristo vive